La sesión extraordinaria del Pleno Provincial de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este martes un expediente de modificación presupuestaria de 16 millones de euros que irán destinados a las diferentes actuaciones consistoriales. La inversión del resto de remanentes se decidirá en septiembre-octubre. Se lleva una modificación presupuestaria de 16 millones de euros aproximadamente de los 27 de remanente positivo que hubo y que principalmente van a inversiones para ayuntamientos en sus diferentes líneas de ayudas a través del Área 100 o de incrementar el plan de inversiones de equipamientos locales o de inversiones en barrios. Además, este Pleno ha aprobado por unanimidad de los grupos una moción presentada por Izquierda Unida relativa a la dotación de auxiliares de conversación en centros educativos, además de una propuesta de resolución de Chunta aragonesista en rechazo al trasvase del Ebro.